Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hermanos y hermanas, ¿qué tal? Hoy la iglesia celebra a San Daniel, profeta. Su nombre significa, Dios es mi Juez. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén y era reconocido por su inteligencia, dedicado a los estudios y buena presencia. Fue llevado prisionero por el rey Nabucodonosor a Babilonia, donde fue instruido en las ciencias políticas y sociales del país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Estando ya en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima, de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor. Viernes de ayuno, de abstinencia, de oración, de limosna y de sacrificios. Dios, recuérdalo bien. Cinco cosas que debemos emprender este día. A ver si es posible que lo vivas en plenitud en este tiempo de la cuaresma. Sin que lo note la gente, intenta ayunar. Trata de hacer abstinencia. Sin hacer mucha bulla, métete un rato en la oración. Te hará mucho bien. Da limosna hoy, sin contarle a nadie para que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Y trata de llevar una vida de sacrificio. Créeme que hay mucha gente que está pasando por muchos sacrificios obligados. Tú, hazlo. En solidaridad y en penitencia. El evangelio que acabamos de escuchar del evangelio de San Marcos. Nos dice que estando Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba, un estudioso de la ley y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió con claridad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y todos los mandamientos. Esto es válido para nosotros también hoy. Y se nos vuelve a repetir con demasiada fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá, llenos del Espíritu Santo, nos mostremos dóciles para aceptar esta palabra en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga para que podamos hacer vida en nosotros esta palabra que escuchamos y la llevemos a la realidad en nuestra existencia. El Señor te proteja y te acompaña. Feliz día para todos. Amado Cristo, ven y actúa en mi vida. Vienes en mi defensa cuando el peligro me acecha. Aléjame de esos ambientes malsanos que no me favorecen ni me enriquecen y me llevan a la perdición. Amén. Feliz Viernes, queridos amigos y amigas. Feliz Viernes, queridos amigos y amigas.